Al menos una persona herida en accidente de tránsito cada día habría atendido el hospital local de Aguachica durante el pasado mes de agosto. El médico del área de urgencias de la entidad hospitalaria entregó varias recomendaciones ante los 30 casos registrados. Bueno, pues las recomendaciones es especialmente tener cuidado en las vías, más que todos con los conductores. Más o menos como del primero al 30 de agosto tuvimos como 30 pacientes que ingresaron a la sala de urgencias por politraumatismos, por accidentes de tránsito múltiples, de los cuales gravedad múltiple. Algunos requirieron remisiones a otras instituciones de mayor complejidad dadas las complejidades de las lesiones, mientras que otros pudimos atenderlos aquí mismo en la institución. Sin embargo, las recomendaciones son tener mucho más control al momento de la conducción, no mezclar bebidas alcohólicas cuando vamos a conducir y sobre todo respetar las normas de seguridad en las vías. Hablando de la parte de traumas en cuanto a accidentes de tránsito, los más complejos o las áreas anatómicas donde más se sufren los traumatismos son las extremidades y el área del cráneo, que es la parte más especial ya que la mayoría de pacientes que recibimos con traumas por accidentes de tránsito fueron pacientes complicados, porque tuvieron traumatismos múltiples en cráneo, que requirieron atención especializada. Entonces, allí el enfoque de que por favor tengamos más cuidado, recordando siempre como conductores que no somos los únicos que estamos en la vía, sino que también hay transeúntes los cuales debemos respetar para que todos podamos brindarnos seguridad. Desde urgencias se han destinado las ambulancias para la atención de las emergencias generadas, sin embargo, se han registrado numerosos incidentes. Efectivamente, la institución cuenta con dos ambulancias disponibles para la atención inmediata a pacientes con accidentes de tránsito, sin embargo, debemos tener en cuenta que a medida que aumentan las probabilidades o a medida que aumentan los casos de accidentes de tránsito, eso también hace la ocupación de las ambulancias. Entonces, en muchas ocasiones se ha llamado requiriéndose servicios de ambulancias para atención de accidentes de tránsito, pero hemos tenido las ambulancias ocupadas atendiendo otros accidentes o quizá en remisiones a otros niveles de complejidad, lo que ha entorpecido un poco la atención inmediata. En la localidad diariamente se presentan accidentes de tránsito que ponen en peligro la vida de quienes conducen vehículos y transeúntes. ¿Has soñado con el día en que te entreguen las llaves de tu casa propia? Materializa tu sueño con Arte con Diseños Integrales. Visítanos en nuestras oficinas, calle Cuarta 963 o en el proyecto urbanístico Las Flores, carrera 17-775. Llámanos al 322-908-0640. Somos desarrolladores de proyectos inmobiliarios, expertos en arquitectura, ingeniería y construcción. Arte con Diseños Integrales. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.